El antiguo maestro de karate de la doctora Romero vuelve al hospital con claros síntomas de embriaguez. Necesito saber la señora que entró ayer conmigo en un hospital. Sí, un momento que lo voy a comprobar. Entramos los dos. Denme un momento que lo compruebo. Sí, quiero saberlo. Quiero saber cómo está. Tengo mucha prisa. Ahora se lo digo. Señora, por favor, tengo prisa. Quiero saber cómo está. Un momento, por favor. Sí, quiero saber cómo está. No se ponga así, tengo que llamar a seguridad. Por favor, dígame. Tranquilícese. A ver. Por favor. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No se ponga así, no se ponga así. Vale, vale, vale. Me diga, me diga. ¿Cómo está? Vale, vale. Te lo voy a decir ahora. Venga, no. Vale.